Después de acercar, al que viene un pecho, es un jazarelo. Después de acercar, al que viene un pecho, es un jazarelo. Y las plantas, ya van a gritar, que vive, con la esperanza. Y así es el hombre, cuando está triste, que el Espíritu me dio mi boca en su alma. Y así es el hombre, cuando está triste, que el Espíritu me dio mi boca en su alma. Y así es el hombre. Y así es el hombre, cuando está triste, que el Espíritu me dio mi boca. Y así es el hombre, cuando está triste, que el Espíritu me dio mi boca. Y así es el hombre, cuando está triste, que el Espíritu me dio mi boca. Y así es el hombre, cuando está triste, que el Espíritu me dio mi boca. Y así es el hombre, cuando está triste, que el Espíritu me dio mi boca. Y así es el hombre, cuando está triste, que el Espíritu me dio mi boca. Y así es el hombre, cuando está triste, que el Espíritu me dio mi boca. Y así es el hombre, cuando está triste. Y así es el hombre, cuando está triste.